Las manifestaciones por la muerte de George Floyd están cambiando de rostro. La violencia está dando paso a imágenes como estas, grabadas en Atlanta, Georgia. Y como ven, miembros de la Guardia Nacional bailaron la macarena al lado de los manifestantes. La alcaldesa de la ciudad levantó el toque de queda ayer, después de que no se reportaran actos violentos ni arrestos el viernes. Gracias por ver el video.